¿Qué tal amigos? Buenas las tengan y mejor las pasen. Regresamos al canal con un nuevo título que se llama Fire Free o Fuego Gratuito. Y bueno estamos con Ali Hook. Salude muchacho. Estamos en cooperativo en este juego que sin más es una copia de PUBG o sea PlayerUnknown's Battlegrounds. Este juego que es muy muy popular en computadora y ahora en Xbox y me parece que Playstation 4 también. Pero lo estamos jugando, bueno este juego está más bien para dispositivos móviles. Es bastante adictivo, llevamos ya no sé cuántas horas jugando. Que no nos pregunten cuánto llevamos ganando, ¿verdad? No hemos ganado ni una. Sí, nos ha ido bastante mal. ¿Ya estás en el avión? Sí, ya. ¿Dónde caemos? ¿Hangar? ¿Dónde está? Acá. Entonces, como pueden ver, es exactamente la misma mecánica de juego de PUBG. 50 jugadores en solitario, parejas o equipos de 4. Caemos en un mapa, hay que encontrar armas, matarnos unos a otros y sobrevivir hasta el final. ¿Estás detrás de mí? Sí. Va. Justo adelante, a nosotros también está cayendo otro. ¿Están cayendo? Va. Uno nada más. ¡Ay, no hay nada en este hangar! Aquí está. Aquí está. ¡Muérete! Acá aguanta. ¿Tengo uno aquí en el hangar donde estoy yo? Justo a que acabo de ver. No se muere, pues. ¿De qué está hecho este, güey? Ah, sí, ya está tirado. ¿Tú estás atrás de alguien? Estoy atrás de ti. Ok, güey. Uf, suena horrible tu micrófono. ¿Ya tienes arma, ya? Ya, ahí va uno. Aquí hay uno, sí, 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 sí. Cúbreme, cúbreme. 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 ¿Está allá? Lo tengo acá, lo tengo acá. Fuck, fuck, fuck. Cayó y no sé ni por qué, eh. ¿Qué le estás haciendo a tu...? ¿Qué pasa con tu micro? ¿Me escuchas? ¿Quién, qué, quién? ¿Dónde, dónde, dónde? ¡Muérete! ¡Muérete! ¿Lo mataste? Sí, este cayó luego, luego, así es que ya no tenía... Ahora me puedes venir a rescatar, entonces... ¿Dónde estás? ¿Por qué no me avisas? Es de ti. ¿Tienes, tienes...? Ven, ven para acá, ven para acá, por acá. Ahí estás, ahí estás, ahí estás. Ahí estás. ¿Tienes curación? No. Pues qué mal, porque yo me acabo de echar la única que tenía. Acá arriba, acá arriba. No le doy ni al mundo. Necesito... Balas de... UMP... ¿SMG tienes balas? ¿SMG? Ahí hay uno, ahí hay uno, ahí hay uno. Me está, me está dando... No tengo balas, ¡me cago en la vida! ¡Ah, fuck! Bueno. Llegamos justamente a la mitad. Que de hecho creo que es de la que mejor nos ha ido. Sí, eh, bastante... Una baja tú y yo dos, eh, no está mal. Uf. Vamos a echarnos otra. Ok, dale, Hook. Última partida del día. ¿Este es el típico? ¿Última, última o en serio es la última? Última, última. Última, ultimísima. ¿Ya estás en el avión? Sí. Ok. ¿Para dónde? Estamos entrando por... Mira... ¿Podríamos llegar a Catulistigua? Catulistigua. Pues lo podemos intentar, ¿por qué no? Eh, yo creo que... Eh, ¿ya? 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 Sí. ¿Qué revista? Uh, UMP. ¿Qué? Creo que hay alguien dentro de la casa. Ok. Ah, sí. Voy a correr, voy a correr, voy a correr. Este, ¿dónde estás? Ahora te veo. Vamos a tomar coche y vamos a ir a... A la ciudad que habíamos dicho. ¿Va? Sí. Espera, ¿dónde está? Vaya. Eh... Tal vez aquí. ¿Viste... ¿Viste qué trabajo de estacionar? Uf. Laika Glove. ¿Viste parecido con la primera coincidencia? No existen las coincidencias para... Mis habilidades de manejo. Espera, ¿qué necesito? SMG y SMG. Pura bala de SMG necesito. Ok. Ahora no. ¿Tú vienes hacia acá? Sí, también. Estamos justo en la esquina de el... Punto. ¡Aporte! ¡Qué marica eres! ¿Ves a alguien y te vas? Hay que dispararle. ¿Viste? Esa fue una jugada muy marica, ¿eh? Me asusta la gente. Sí, ya veo por qué... ¿Por qué no ganamos? Así que... Ahora échame la culpa a mí. Sí, sí. Estoy poniendo toda la responsabilidad en ti. Ah, ya lo vi. Vas subiendo a la montaña. ¿Hacia dónde? Hacia 150. Justo atrás de donde estás. Uy, 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 me ve. Ah, es de una caja. ¡Muerto! ¿Ah, sí? Y cayó luego, luego, así es que no tenía acompañado. Wow. Uy, uy, un coche, uy, un coche. ¿Dónde, dónde, dónde? ¿Dónde? O acá, igual por arriba, por 150. Ya se fue. Uy, ni me dejaron lootear bien a este DUS. A ver, espérate. Una granada. Aquí hay kits, si quieres. Balas de AR. Voy. Uf. Uf. Ay, una mochila. Uf. Bueno, una kill, ya vamos bien, quedamos 18. Ay, me empiezo a poner nervioso, ¿eh? De verdad, así se me empieza a hacer como la... Como un nudo en el estómago. Cuando escuchas las balas. Sí, sí, sí. No sé, el vato este venía directo por mí, ¿eh? O sea, no lo pensó. Se lanzó como gordo en tobogán. Y yo me empiezo a poner nervioso y así no le daba al... Al bonito para que disparara. Sí, 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 lo tomé. Sí, 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 lo tomé. Hay un coche destruido ahí. Eso ya estaba, ¿no? ¿Verdad? Ah, no. Bueno, ya lo vi. ¿Habrán sido los que estaban por aquí? Quizá los que nos estaban disparando antes. Uy, esto no me gusta nada. De repente, de la nada, se empezaron a matar a varios. Sí. Quedamos 11. Atento, atento a los alrededores porque aquí... Aquí hay gato encerrado. Coche, coche, coche. Viene aquí, viene aquí. Se bajaron, espéralos aquí en la entrada. Bombas. ¿Vienen? ¿Los ves? Se movió como hacia la casa verde. Pero no sé si... ¿Era solo uno? Ah, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. ¿Dónde lo viste? No, no, o sea, no lo vi, pero ya vi dónde se paró. Sí debe estar en esa casa verde. Ay, cabrón. Estoy muy nervioso. Yo checo este lado hacia donde... Andale, estás perfecto. Uy, 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 una granada. Nos cayó una granada. ¿Alguien ya me vio? ¿Viene en coche? No sabes el lag que me acaba de dar. Dejé uno tirado en el suelo. Ay, güey. A ese güey lo acabo de poner que te cagas. Somos seis. Uno está en la casa de ahí, en la verde grande. Sí, ahí se está moviendo, ya lo vi, ya lo vi. Está en la ventana, nos está apuntando. Sí. Uf, qué nervios. Cuidado, porque en esta casa también hay... Uy, tenemos que movernos. Alguien del otro lado también. Ah, granada. Sí. Granada, granada. Sí, sí, sí. No me recontra... Uf. Vamos a tener que empezar a... Bueno, estamos muy cerca del círculo. Sí, 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 sí. Salimos. O sea, en una corrida salimos, pero hay que matar a este güey antes, porque si no... ¿A cuándo los dos? Porque... Puta, no sé. Este, el que llegó en la camioneta primero, se me hace que está super campeando. Algún inteligente ya se puede esconder. A un nivel que no tienes ni idea, o sea... Uf, estoy muy nervioso. ¡Estoy muy nerviosito! Cállate, cállate. Ok, hay que moverme. No, espera. No, 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 no. Creo que a veces tendrán que salir por atrás. Ándale, ándale. Me gusta, me gusta tu idea. Me gusta tu idea. Vámonos. Ya. Corre, 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 corre. Espera, ¿hacia dónde es el punto? Hacia acá. Pero hacia el otro lado, ¿no? Mira, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está. El punto, me cago en la vida, hijo de la... Cuidado, va por... Necesito meterme al círculo. Sí, tú, tú métete al círculo. Ve, ya, yo muero, pero tú sigue, tú sigue. Todavía quedan seis en este círculo, no puede ser. ¡Shoot, motherfucker, shoot! ¡Democracy is a stake! Estoy casi seguro que tienes una detrás, sí. ¡Es que lo sabía! ¡Alejú, que estaba atrás, por amor a Dios! Lo iba a presidir, iba a presidir al otro. Bueno. ¡Oh, tercer lugar! ¡Maldita sea! Bueno, no importa, estuvo muy buena, una muy buena partida. Yo estuve muy nervioso. ¡Alejú, muchas gracias por esta partida! Ahora sí, nos vamos a retirar. Si les gustó este video, les agradecería que me dieran un like, una suscripción al canal o que lo compartan con sus amigos. ¡Uf! Es que estoy recuperando el aliento. ¿Lo rezando? Sí, ya sé. Muchas gracias por verme y nos vemos en la próxima. ¡Adiós!